Hey tú, persona que me ves desde una pantalla Hola, ya volví Te pido que dejes tu like en estos momentos Te daré un segundo Uno, ya listo Bueno, antes de que comience el video Quería desearte un feliz año nuevo Pásala bien con tu familia Y gracias por estar conmigo este año Se les quiere mucho Y bueno, ya, nos vemos en el siguiente año Con un nuevo video Y hasta el próximo video Cabo nena Hola pibes, nos encontramos nuevamente Me conocen como Roxy de Verano O la modelo de Roxy saurio Está lloviendo, güeyes Estamos en Brookhaven Con muchos comandos raros ¡Quítate! Brookhaven combates de béisbol Te juro que pensé que era una cuchara Toma, que manco Espera, no te muevas ¡Tu madre! ¿Ya no dejan presentar? Mira, este meme es viejo No se preocupen Estos bates son de goma No duelen nada ¡Ayuda! Brookhaven, ¿pero qué demonios es eso? ¿Se supone que somos mesas? ¿Se despegaron? ¿No me lo agradezcan? Fíjate cómo condu... Cuando las mesas se juntan, se pegan ¡Por favor, sácame de aquí! ¿Me asustas, burra? ¿Por fin somos normales? ¿La verdad? ¿No estoy segura de que esto pueda ponerse más raro? ¡Miau! Brookhaven, pero todos son pelones Faltó decir que somos... ¡Ah! ¿Faltó decir que somos cuadrados? Déjame hablar, maldito Necesito buscar un lugar seguro ¿Qué? Oigan, esto no era lo que me refería Sáquenme de aquí Tengo clase de piano al rato A ver, veamos qué hacen ahora ¿Esto se está poniendo extraño? Ay no, casi Quizá deberíamos poner otros comandos Está bien, los voy a liberar Pero nada de batazos ¿Listos? ¿Ahora son libres? ¿Disfruten de la vida? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Me estoy moviendo sola? Ayúdenme Brookhaven con cuerdas para jalar personas A este truco lo llamo Ayúdenme Ve, pipí Pipí, pipí Ah no hermano ¿Esto no se queda así? Espera que ya casi me levanto ¿Qué te quejas? ¿Te estoy salvando de la gente? ¡Mátelo! Aquí podemos ver ¿El ser humano realmente evoluciona? ¿Todo regresó a la normalidad? ¿Alguien sabe cuál será el siguiente Brookhaven? Ahorita me hago la de Neymar ¿Alguien me puede meter falta? ¿Qué? ¿Pero si estaba a 5 metros de distancia? Brookhaven pero nadie tiene brazos ni piernas Pebe pero que manco Va Balvin para ponerla abajo Va Jefferson Pasó Balvin Pasó Balvin ¿Se quieren robar la pelota? ¡Sáquenme de aquí! Espero que a nadie le pique su nariz Porque si no Efe Caray ¿Y ahora qué hago? Oigan ¿Se roban la pelota? ¡Socorro abuela! ¿Qué no? ¿Esto si no está atorado? ¡Abuela! Espera Deja de moverte ¿Te quiero ayudar a salir de ahí? Baterlo Cabezazo ¿Qué? ¿Por qué me miran raro? ¿No creo que se pueda poner más raro? Somos cajas Y nos podemos agrupar para crecer Esta banana no me deja agruparme ¡Holi! ¡Oh! Miren Ahora soy un admin Si supieran todo lo que pesan Mejor quítense Todavía sigo siendo admin Gigantes en Brookhaven ¿El que se cae es latinoamericano? Yo te juro que soy de Europa ¡Noooo! ¡No es cierto! Este modo está horrible Todos nos vemos muy raros Oigan ¿Y yo por qué no crecí? Deja de pisotearme ¡Oh! 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 ¿No me van a negar que me veo fresca? Ridículo Bueno ya estuvo Prefiero estar así completita ¿Qué le pasó al tocino? ¡Pobrecito! ¡Ayuda! ¡Aaaaaaah! Yo me pregunto ¿Cuál fue su Brookhaven favorito? Espero lo comenten Coméntalo y ahora ¡Ajajajaja! ¿Qué? ¡Bruh! ¡Ah! ¿No me puedo mover? ¡Yo tampoco! ¡El buey se quedó tieso! ¡No se preocupen! ¡Yo sé cómo reanimarlos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Fumador! ¡Espera! ¿Qué? ¡Llegó mi turno! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Wii! ¡Oye levántate! ¡Aún no acaba el video! ¿Y qué tal si la dejan de pisotear? Mejor quito esto Si no vamos a vomitar Una vez más Todo ha regresado a la normalidad ¿Pero qué pasaría si usamos este otro comando? Hola Rosy Soy tu fan ¡PELOS! ¡PELOS! ¡Wii! ¡LEVÁNTATE! Miren! Allá está Roxy de verano Man.. Menos mal que esa no era yo Ya lo encontré Aquí esta La reconozco porque tiene pena de tu simple camisa rosada Brookhaven ¡SIN GRAVELAD! ¿No los creo? Eso no existe Se marchó ¿Qué sucede? ¿Todavía estamos en Brookhaven? ¿No me creen? Esperen ¿Y verán? ¿Por qué me miran de esa forma? ¿Tú no eres Roxy de verano? ¿Qué? ¿Me salvaré con mi lobito? Brookhaven, pero es natural disaster Tormenta, escóndanse en un lugar seguro ¿Ya lo oyeron? ¿Busquen refugio? ¿Qué aburrido? ¿Vamos afuera? ¿Me perdona? Mira wey, tengo un globo y sin pagar Robux Ese era mío ¿Qué? ¿Carro barato? ¿No puedo subir la pendiente? Lluvia ácida, escóndete pa' ¿Aquí estaremos a salvo? No salgas wey Era tan joven ¿Qué? Si tenemos un globo, entonces podemos salir volando del mapa Ya casi lo logro No, se rompió mi globito Por suerte tengo otro Ya pude recuperar mi globo Qué mala suerte que tengo, coño Quédense todos aquí Verán que estaremos a salvo ¿Qué? A la madre, el que se queda aquí ya valió Todo va a estar bien Todo va a estar bien Haga lo que haga Sé que todo va a estar bien Ayuda, lluvia ácida Mi globo tiene miedo ¿Un médico para mi globo? ¿Aquí estamos, joya? No Lo que la cucarachita quería Era tener un día agradable Pero no fue así Run Nada más seguro que ir muy arriba Este lugar se ve mucho más confiable Libre de personas que empujan Aguas, aguas